Policlínico San Carlos, cuida de ti. Policlínico San Carlos de Javea abrió sus puertas en verano del año 2014, ofreciendo sus servicios de asistencia sanitaria. Cuenta con una sala de recepción, donde los pacientes pueden esperar hasta que se les llame. Cuenta también con una consulta de enfermería y con cuatro consultas más, en las cuales se reparten las 14 especialidades. Policlínico San Carlos, porque lo importante es tu salud. ¡Gracias! Gracias.